La justicia argentina celebra este lunes una audiencia preliminar de uno de los dos juicios por la muerte de Diego Maradona y se espera que se fije una fecha de comienzo del juicio por jurados contra la enfermera Gisela Dajiana Madrid, la única de los ocho acusados que solicitó un proceso mediante esta modalidad. Madrid es acusada de homicidio simple con dolo eventual por su proceder mientras cuidaba a Maradona antes de su muerte en noviembre de 2020. Rodolfo Baqué, el abogado de la enfermera, señaló antes de su ingreso al recinto. La audiencia de hoy es importante porque se va a fijar, debería fijarse la fecha, deberían fijarse los testigos que van a deponer en el juicio por la muerte de Maradona, los cuales nos van a dar luz de cómo lo mataron a Maradona y por qué. Por su parte, Fernando Burlando, el abogado que representa a las hijas del fallecido exfumbolista, describió así a la enfermera. Es un eslabón del mismo tamaño que esta cadena de criminales que asesinaron a Diego. Pero es muy grave el cargo, es homicidio, ¿no? Es tan importante el eslabón, es tan importante como los demás criminales que son parte de este eslabón, de la cadena, en igual medida, sin lugar a duda. La Cámara de Casación Bonaerense estableció el 2 de octubre pasado que la responsabilidad por la muerte de Maradona se definirá en dos instancias, una por jurados contra la enfermera a pedido de su abogado Rafael Baqué y otro técnico para el resto de los siete acusados que está previsto para el 11 de marzo de 2025.